Es grato siempre conocer y presentar historias de jóvenes apasionados por la ciencia y la tecnología. Hoy le quiero presentar la historia de Ángel, de Edgar, de Juan Carlos y de Jesús. Ellos forman parte de un grupo llamado Aerobot Planet, que está, bueno, justamente desarrollando tecnología y compartiendo la enseñanza de la ciencia y la tecnología para niños y jóvenes. Por lo que ellos están haciendo, fueron elegidos nuestros rifados del día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Peregrina, soy ingeniero en mecatrónica del TEC de Monterrey y soy director general en Aerobot Planet. Hola, soy Edgar Prida, ingeniero en sistemas digitales y robótica por el TEC de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Peregrina, soy ingeniero en sistemas digitales y robótica por el TEC de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Bernal, soy mecatrónico por el TEC de Monterrey Campus Puebla. Aerobot Planet es un centro de inspiración tecnológica que lleva a cabo programas de ciencia, tecnología para niños y jóvenes desde nivel primaria, secundaria y bachillerato. Mi Aerobot Academy se lleva a cabo acá en el TEC de Monterrey. Es un programa sabatino e igual tenemos instructores internacionales de diferentes partes del mundo. Y, bueno, también tenemos lo que es Robotic, que es un programa para las escuelas en el que les enseñamos también robótica, electrónica, programación y, bueno, de una forma muy divertida. Lo que queremos es preparar a las nuevas generaciones para la cuarta revolución industrial. Saber este tipo de tecnologías no es exclusivo para la ingeniería, sino les da herramientas para el siglo XXI, para esta cuarta revolución industrial que implica todas las áreas laborales que te puedas imaginar. Con el crecimiento de nuestro proyecto ya hemos tenido gran alcance a edades mucho más tempranas y el reto que hemos tenido que enfrentar es precisamente comprender a estas edades que ya nacen con la tecnología de la sangre, precisamente adaptar programas específicos para estas edades y poder motivarlos a desarrollar su propia tecnología. Diferentes países, en Europa, Asia, incursionan desde el nivel primaria lo que es cursos sobre programación, lo que es robótica, mecatrónica y queremos que México no sea atrás. Lo estamos implementando ya en diferentes estados de la república. Estamos ya en un año y medio ya en Puebla, Chiapas y en Veracruz. Y en un año y medio más vamos a estar en Monterrey, Querétaro y San Luis Potosí. Como vemos el impacto que tenemos entre los niños, también tenemos una retroalimentación de cómo mejorar nuestra forma de enseñanza y todo. Y bueno, las satisfacciones son enormes, porque la verdad vemos a chicos, niños, niñas de 11 años que ya programan, que desarrollan circuitos de nivel universitario y es una gran satisfacción ver que estamos ayudando en su formación. Nosotros somos Aerobot Planet y somos los rifados del día.